El deporte debe servir para sensibilizar a la sociedad y, sobre todo, para dar visibilidad a los problemas que tiene nuestra sociedad. El pasado mes de febrero se celebró el Día contra las Enfermedades Raras, el Día por las Enfermedades Poco Frecuentes. Y esta carrera lucha contra una de ellas, una enfermedad, la distrocia muscular de Duchenne, que sufren uno de cada 3.500 niños. Y la verdad es que yo creo que el deporte debe servir para eso, para dar visibilidad a la sociedad, para dar sensibilidad a la sociedad de estas personas que están sufriendo esta enfermedad. Por lo tanto, yo solamente tengo que agradeceros el gran trabajo que estáis haciendo en la asociación, no solamente a nivel deportivo, por esta carrera que pone en valor todos los recursos turísticos deportivos de la provincia de Almería, sino por gran trabajo que hacéis por esos niños y gracias también al Ayuntamiento de Laujar. Ese día vamos a tener rutas culturales para las familias que vengan a acompañar a los corredores. Vamos a tener rutas culturales por la mañana y por la tarde para conocer la iglesia, el centro hispano-filipino, la casa palaciega, las fuentes y el municipio. Vamos a tener una zona infantil con colchonetas donde los niños, los hijos, los familiares de los corredores también van a poder dejar a su hijo entretenido. Pues pensamos en qué podemos hacer para llamar la atención, para que se nos conozca, para que se conozca lo que hacemos y para obtener fondos para poder luchar contra esta enfermedad. Entonces, uniendo solidaridad y deporte, uniendo dos espacios naturales protegidos como son la Sierra de Gádor y Sierra Nevada, pues hemos sido capaces de ofrecer 81 kilómetros con la dureza de la Sierra de Gádor, con la historia de las minas de Berja y con la naturaleza en estado puro de la hojar de Andarás, de Sierra Nevada, de nuestra Alpujarra.